Salimos, derecha 7, abrimos a derecha 6, abrimos a derecha 6, para izquierda 6, 40, izquierda 6, llegas 40, izquierda 6, 40, izquierda 9, fondo, 40, izquierda 9, fondo, sigue izquierda 9, para derecha 9, ojo frenando en izquierda 7, derecha 4, sales fondo y 40, derecha 7 y doble, 7 y doble, 7 y doble, para derecha 5, derecha 5, muy seguido, izquierda 4, sale 75, venga, 75, derecha leve 50, derecha leve 50, cuando veas vaya frenas, izquierda 4, cuando veas vaya izquierda 4, 40 en roto, venga, derecha 9, abrimos a derecha 6, 9 y abres a 6, para izquierda 7, larga, larga, 7, larga, larga, para derecha 8, muy seguido, derecha 4, derecha 8, muy seguido, derecha 4, sales fondo, izquierda 8 y baja, izquierda 8 y baja, 50, derecha 8, venga, derecha 8, izquierda 9, en cruce larga, larga, llegas a izquierda 8 en valla, larga, llegas a 8 en valla, sale fondo izquierda 9 con fe, sale fondo 9 con fe, baja 75, abajo, ojo frenes izquierda 5, 40 llega izquierda, izquierda 9, derecha 9, bota, 9, derecha 9, bota, 50 vistos, bota y frenes derecha 3, venga salimos izquierda 8 y fondo 100, izquierda 8 y fondo 100 izquierda 9, larga, larga, ahí, izquierda 9, larga, larga, en eucalipto, izquierda 7 en eucalipto, izquierda 7, en este, derecha debe, para izquierda 9, larga, larga izquierda 9, larga, larga, llegas en valla, izquierda 5, 9, larga, larga, llegas en valla, izquierda 5, ojo para derecha 2, venga 2, sales fondo a derecha 9, larga, larga 9, larga, larga, fondo, 150 Venga, derecha leve, 40, frenando mucho, izquierda 4, eh Derecha leve, derecha leve, 40, ojo, ojo, graba, izquierda 4 Sales a izquierda, 9 por derecha Izquierda, 9 por derecha, 150 En vaya, ojo, izquierda, 5 Arriba, en vaya, ojo, izquierda, 5, 40 Venga, en vaya, izquierda, 5, ojo, 40 Sales derecha, 5, a izquierda, 7, larga, 5, a izquierda, 7, larga, sube 50, izquierda, 7, larga, sube, 50 Llegas derecha, 6, para izquierda, 7, derecha, 6, para izquierda, 7 Y sales derecha, 8, 7 y salimos a 8 Sales a derecha, 8, para final, izquierda, 6 Izquierda, 6, vaya, eh, para derecha, 5, 50 Venga, derecha, 5, 50 Izquierda, izquierda, 8, arriba Izquierda, 8, larga, se cierra, poco en fin 8, larga, se cierra, poco en fin, 50 Llegas a izquierda, 7, final Para derecha, 7, 50 7, para derecha, 7, 50 Ojo, frenando, izquierda, 5, en árbol torcido Izquierda, 5, ahí Sales fondo, 75 A derecha, 5, muy larga Derecha, 5, larga, larga, 40 Larga, larga, y 40 Ojo, frenas, izquierda, 5, sales fondo y baja Izquierda, 5 Sales fondo y baja 50 Derecha, 8, 50 Llegas, izquierda, 7, para derecha, 6 Izquierda, 7 Derecha, 6 Para izquierda, 7, muy seguido Derecha, 3, abajo Puede haber humedad, eh Sales fondo, izquierda, 8 Izquierda, 8, 50 En pinos, izquierda, 6 Pinos, izquierda, 6 Sales fondo, 75 En caseta, arriba, derecha, 7 Sube Derecha, 7, y sube Sales fondo, 50 Izquierda, 7, final Izquierda, 7 Para derecha, 8, y abres Derecha, 8, y abres A derecha, 8, buena, 40 8, buena, 40, arriba Y frenas, izquierda, 5, eh Frenas, izquierda, 5 Sales fondo, derecha, izquierda, con P 50 Derecha, izquierda, con P, 50 Llegas, izquierda, 8, se cierra, 5 Ojo 8, y se cierra, 5 Ojo 75 Derecha, 8 8 Para izquierda, 7 Muy seguido, 3 Muy seguido, derecha, 3 Sales fondo, sube, 100 Bien Arriba, izquierda, 7, larga, 50 Izquierda, 7, larga, 50 Llegas a derecha, leve, fondo Venga, llegas a derecha, leve, fondo 50 Derecha, 7, larga, larga Buena y aguanta mucho Aguanta mucho Se abre fin 150 150 150, humedad, eh 150 Llegas arriba, izquierda, 7, larga Pasas 40 Izquierda, 7, larga, 40 Pasas a izquierda, 8 7, larga, 40 A izquierda, 8 Seguido, derecha, 7, cruce Ojo, sucio, interior 7, cruce, sucio, interior Bajas, 50 Derecha, 9, fondo 150 9, fondo, 150 Derecha, leve, fondo 150 Después de ras, aguantas 50 Después de ras, aguantas 50 En cruce, frenas, izquierda, 7 En cruce, frenas, izquierda, 7 50 Sigue otra, izquierda, 7 7 Sigue otra, 7 Ahora 40 Llegas derecha, 6 Abajo, derecha, 6 Sales fondo, derecha, 9, larga Y con fe 6 Sales a 9, larga Y con fe 50 Izquierda, 9 Fondo, izquierda, leve Para derecha, 8 Para izquierda, 8 En la casa Derecha, 8 Izquierda, 8 En la casa Sales, 50 Venga, izquierda, 9 Para derecha, 9 Larga y doble Larga, larga y doble Esta 50 Llegas derecha, leve 40 Para izquierda, 7, en casa Derecha, leve, 40 Izquierda, 7, en casa 40 Ojo, frenas, derecha, 6 Para izquierda, 5 Venga, 6 Para izquierda, 5 Baja A derecha, 7 Para izquierda, 5 5 Sales fondo, 50 Izquierda, 7 Para derecha, 7 50 Izquierda, 7 Derecha, 7 Y 50 Venga, 50 Izquierda, leve Ojo muy seguido Izquierda, 4 Izquierda, leve Ojo muy seguido Izquierda, 4 30 Ojo frenando Mucho, derecha, 1 1 Sales fondo Izquierda, 7 Para derecha, 5 Izquierda, 7 Derecha, 5 Muy seguido Izquierda, 2 2 Izquierda, 5 Muy seguido Derecha, 2 Sales a izquierda, 7 Fondo Salimos a izquierda, 7 Fondo Derecha, 9 Para izquierda, 8 Cruce Izquierda, 8 Cruce Derecha, 7 7, 50 7, 50 Pasas a derecha, 9 Muy seguido Izquierda, 2 9 Muy seguido Izquierda, 2 Sales fondo Y baja, 100 Baja, 100 Izquierda, 9 Doble con C 9 Doble con C Llega, sojo Derecha, 6 Llega, sojo Derecha, 6 Para izquierda, 7 Para derecha, 4 4 Para izquierda, 5 Para derecha, 5 Venga, salimos de la 5 A izquierda, 7 Muy seguido Derecha, 5 Muy seguido Derecha, 5 Sales fondo, 75 Aguantan izquierda, leve Aguantan izquierda, leve Y llega, sojo Vaya, izquierda, 6 Ojo, vaya Izquierda, 6 Para derecha, 4 Sales fondo Derecha, 7 Salimos fondo Derecha, 7 A izquierda, 9 Fondo 150 Izquierda, leve Frenando señal Izquierda, 6 Abajo Izquierda, leve Frenando señal Izquierda, 6 Para derecha, 5 40 Derecha, 5 Y 40 Izquierda, 6 Para derecha, 5 40 6 Para derecha, 5 40 Llegas derecha, 4 Para izquierda, 4 4 Para izquierda, 4 Izquierda, 4 Sales fondo 100 vistos 100 vistos Frenando izquierda, 6 Se cierra, 5 Frenando izquierda, 6 Se cierra, 5 Para derecha, 9 Para izquierda, 7 9 Izquierda, 7 Sales derecha, 9 Para izquierda, 7 Izquierda, 7 Ahí Muy seguido Derecha, 3 3 Sales fondo Derecha, 7 Larga, con fe 7 Larga, con fe Para izquierda, 7 Bajas 50 Izquierda, 7 Para derecha, 7 Está izquierda, 7 Para derecha, 7 Sales a derecha, 9 Para izquierda, 7 Para derecha, 8 Larga, doble 8, larga, doble 40 Izquierda, 7 Abajo Para derecha, 8 40 8, 40 Llegas, izquierda, 6 Para derecha, 6 Izquierda, 6 Para derecha, 6 Sales a izquierda, 7 Doble Se abre, fin y bota Izquierda, 6 Doble Se abre, fin y bota Pases a derecha, 7 Cojo, graba Roto Izquierda, 7 Derecha, 7 Izquierda, 7 Roto Graba Para derecha, 7 Cruce Izquierda, 7 Derecha, 7 Ojo, Badén Ojo, Badén Sales a derecha, 8 8 Para izquierda, 8 50 en izquierda 50 en izquierda Llegas, izquierda, 7 Final 7 Derecha, 8 Vale Izquierda, 8 Para derecha, 7 50 Derecha, 7 50 Derecha, 9 Y aguanta En ras, izquierda, 6 Ras, izquierda, 6 Derecha, 8 Para izquierda, 6 Para derecha, 7 En baches Ojo, baches Izquierda, 8 Larga Derecha, 7 100 Quieta, sin freno Derecha, 7 100 vistos Baja, mi pedal Vale Derecha, 9 Vistos hasta cruce Derecha, 6 En cruce Derecha, 6 En cruce Sales fondo, 50 Izquierda, 7 Para derecha, 5 50 Derecha, 5 50 Derecha, 8 Pasas a izquierda, 7 Ojo, derecha, 5 Izquierda, 7 Ojo, derecha, 5 50 por exterior Venga 50 por exterior Izquierda, 5 Final 5 Para derecha, 6 Para izquierda, 7 Para derecha, 6 Para izquierda, 6 Después del remolque Derecha, 7 Izquierda, 6 Derecha, 7 Salimos, 75 Por izquierda Derecha, 9 9 Seguido, izquierda, 7 Muy seguido, derecha, 5 ¿Eh? Sales en izquierda, 7 Sales en 40 Derecha, 7 Doble 7 doble Para izquierda, 7 Se cierra, 6 Arriba Izquierda, 7 Se cierra, 6 Para derecha, 6 50 Derecha, 6 50 Abres derecha, 7 Seguido, izquierda, 6 Sales fondo, ras Por izquierda Izquierda, 6 Sales fondo, ras Por izquierda Para derecha, 9 Para izquierda, 9 Para derecha, 9 Después de ahí 75 En señales, izquierda, 9 Después de ras Frenando Cruce, derecha, 7 Para izquierda, 5 Sales, abres A izquierda, 5 Para derecha, 9 Doble 9 y doble Izquierda, 7 Arriba Abres a izquierda, 6 7 Y abrimos a 6 Sales fondo, derecha, 7 75 Sube Arriba Izquierda, 9 Fondo, buena 9, fondo, buena Para derecha, leve Para izquierda, 8 Para, 40 Derecha, 8 Sales fondo, 75 En pinos, derecha, 8 Vuelve a estar bien ¿Eh? Vuelve a frenar Vale, vale, vale Venga, derecha, 8 En pinos Izquierda, 7 50 Venga, 50 Ahí está En espejo Izquierda, 8 Muy seguido Derecha, 5 Sales fondo Izquierda, 8 Larga y 40 8, larga y 40 Llegas Izquierda, 7 Se cierra, 5 Baja 7 Y se cierra, 5 Baja Para derecha, 5 Y baja Atención a la bajada Derecha, 5 Y baja Sales fondo, derecha, leve Fondo Derecha, 9 Triple 9, triple Y aguanta Para izquierda, leve Para derecha, 7 En casa Derecha, 7 En casa, 40 Ojo, humedad Frenando Pronto Izquierda, 5 Sales fondo Derecha, 8 75 Ojo, frenando Mucho abajo Derecha, 7 Muy seguido Izquierda, 2 2 Sales derecha, 5 Y abrimos a derecha, 7 Doble 5 Y abrimos a 7 Doble Abre a 7 Doble Abres a derecha, 3 Cruce Abres a 3 Y cruce Sales fondo A izquierda, 7 Para derecha, 7 Derecha, 7 Donde lo río 75 En casa, derecha, 7 Poco tarde 7, poco tarde Baja, 10 A izquierda, 7 Final Baja, 10 Izquierda, 7 Allí Para derecha, 9 50 Vale Derecha, 9 9, 50 Izquierda, leve 40 Leve 40 Para izquierda, 7 Para derecha, 7 Llegas a izquierda, 9 Después de la 7 Izquierda, 9 Derecha, 7 Para izquierda, 7 Tienes 40 Derecha, 8 Larga, larga 8 Larga, larga 40 Ojo, frenando Izquierda, 6 Final Sales fondo, 75 Izquierda, 7 Para derecha, 6 50 Izquierda, 7 Derecha, 6 50 6 50 Poco, frenes Izquierda, 5 Para derecha, 4 40 5 Derecha, 4 Y 40 Sales a derecha, 8 Muy seguido Izquierda, 6 Sucia, eh Sucia Sucia Sales fondo, 100 Allí Izquierda, 7 Larga, larga 7 Larga, larga Para derecha, 7 Doble Y larga 7 Doble Y larga, 40 Doble Y larga, 40 Llegas Izquierda, 7 Larga 7 Larga, esta Para derecha, 7 Sales fondo En izquierda, leve 7 Sales fondo En izquierda, leve 75 Llegas, derecha, leve Para izquierda, 9 Final Izquierda, 9 Para derecha, 7 Para izquierda, 7 Sales fondo En derecha, leve 7 Y salimos fondo En leve A izquierda, 9 Larga Y con fe 50 Meta, en derecha Meta, en derecha No salgo ahí de líquido Que pierdo por aquí o algo Vale 14 y 45 Vale Pero cago en Dios Que te bajara el pie Y que te volviera a coger pedal Sí, porque debe agarrar aire Yo A nadie No salgo ahí de mí Y que te va a coger No salgo ahí de aquí No salgo ahí de aquí